¿Voy a tomar agua? No, confía en Tercuz, en Tercuz y Trust. Aguas. Talento, talento. Exactamente, ya. Ya va a ser el F. Voy a ir por mana. Vamos por mana, Tercuz. Ay, güeputa. Adiós. Querían hacer la Horsplay, ¿cómo es? Te querían hacer el... Me había puesto a bailar después de saltar, ¿eh? Ahí está el tributo arriba. Tributo, muchachos. Agua, Tercuz, está solito, Tercuz. Solitito, regresate, por favor. Ahí estoy llegando, ahí estoy llegando. Ya llegó Tercuz, ya llegó. Todos vamos siguiendo, todos vamos siguiendo. Mantenga distancia, interrumpa. ¡Hola, Lunaro! Aquí vamos a la pala de Jaina. ¡Aquí, aquí, aquí! Hacia la Jaina. Ya fue, 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 fue. ¡Hola, Jaina! ¿Cómo estás, amigo? Ahí está. Agárralo tú, Tercuz, agárralo tú. Sí, voy a tener un kill por mana rapidísimo. ¡Sí, sí! ¡Listo! Vamos por aquí. Nice, nice. A recuperar mana y a sus líneas. Rotemos a Tercuz. Sí, Tercuz a top y... y Chapel. ¡Vamos, Tercuz! ¡Vamos, Tercuz! ¡Vamos, Tercuz! ¡A defender! Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Este skin... se va por... se va por... en la montura, como... no sé... una pose que agarró. Ah, se me escapó Jaina, la vagina. Aguas, eh, aguas, amigos. Ah, mierda, me mataron. Pero tu necesidad de estar en frente de todos. Güey, está curando al... desde el izquierdo. Sí. Oiga, no tengo nada de... Sí, vámonos. Sí, no. Pero pon tú que imagina una línea... No, vámonos, vámonos. Perdón. Una línea imaginaria de la mitad y donde estén los buenos, tú trata de estar del lado izquierdo. O sea, sí se puede. No, no es... ¿Dónde? ¡Vio! Violación, tico. Bueno, he dicho bukake. Oye, ¿absorbes? ¿Vit? ¿Vit nos llevan un... ¿Un campamento? Ajá. Sí, no importa. Ya lo vamos a limpiar. Y a mí de ahí, me fuera en... Voy a mí, voy a mí. Y ya va en parato. ¿Te ha ido a limpiar, tico? Eh... Ya me fui arriba. Ya me fui arriba. También todavía. Ya va a salir. Eso. Saki top. Buena, Tarkus. Vamos a posicionarnos. Pero, espérense. Ah, no solo esto. Sí, sí. No, me voy a posicionar, me voy a posicionar. Sí, espérense, espérense. Aguas, aguas. Nada, los voy a empujar. Ahí viene. Ahí va de habla abajo de ustedes. Combina. Aguas. Exacto, exacto. Eso. No, me muero. Kandaya ha retirado, amigos. Por favor. Sí, ya no tengo 3D. Toma acá, toma acá, toma acá, toma acá. ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Estoy regresando. Vientos. Vamos. Con mana. Bien, pico. Quitate, chapele, si puedes. Me muero, me muero, me muero. Ya están en 10. Bueno, pues vamos a absorber nuestros carriles. Sí. Podríamos hacer boss de aquí, si quieren. ¡Muérame, Tarkus, Tarkus! ¡Tarkus! Uy, ya no, ya no, ya no. Se hizo la pelea. ¡Uh, muertos! ¡No, muertos! ¡No, muertos! Es que se quedó Tarkus parado. ¿Y qué están haciendo? ¿Trayendo como a 3 hijos de puta? ¿Por qué los...? Pues no sé, les gusta hacer sus desmadres, estos güeyes. O sea, ya era de regresar a la casa tranquilo. Sí. Yo ya estaba regresando, pero me iban pegando y Tarkus estaba parado enfrente de mí. Sí. Yo estaba en mi carril ya, disfrutando de... Ahí estamos 10, ahí estamos 10. Por fin, talientes. Llego de regresos y... Sí, oigan, sí, pónganse las pilas. Sí, oigan, sí, pónganse las pilas. Ahí está el diablo. ¡Júntense! ¡Júntense! ¡Exacto! ¡Aquí tengo a Malturion! ¡Eso, eso! ¡Cayó uno! ¡Tenga el diablo! ¡Cuidado atrás de vos está Lonara! Sí, ahí está. ¡Aquí te encuentras de agarrar a Lonara! ¡Cúrate, tío! ¡Aguita! Sí lo lograste. ¡Uy, mi puta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aguas, el Lunar está yendo del otro lado! ¡Lo tienes! ¡Perfecto! ¡Regresa, mente, para acá! ¡Listo! ¡Aguas! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Paso lo mismo otra vez! ¡Si! ¡No, no se preocupes solo! ¡No se preocupes, no se preocupes solo! ¡No se preocupes solo! ¡Viene ahí! ¡Viene Dios dentro de mí! ¡Pau! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Pero ya me escapé! ¡No! ¡Ya no me pilló! ¡No! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Buena, amigos! ¡Buenas! ¡Hicimos cosas! ¡Cuidado, tío! ¡Pero! ¡Sí! ¿Que onda? ¡Puntos! ¡Puntos! Vamos a juntarnos, todos bot, todos bot Ok, ok Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen a la mitad Uy, ojalá le puedes escapar, amigo Eso, eso, dale, dale Buena, buena, buena Dos por uno, vamos, dos por uno Solpe una diablo, vejelo los de atrás Si No sean así, amigos No, ya me voy yo, si no voy a morir Si, ¿por qué le pegan a diablo? En serio El de atrás lo está curando, poniendo el teammate Oye, Lili, por ahí no Por el medio de todos, no, Lili Los espantamos ¿Vas por nuestra voz? Si, totalmente Creo que aquí está el, es el Wisp Vamos por nuestro boss Eh, aquí vienen los mercos Si, están Hay que, están acá, están acá Están aquí en bot, están aquí en bot Si, está bien Está bien, está bien Me dieron el boss a mí solo por la venta Pero no le voy a pegar, bro Yo le estoy pegando No, 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 no No, 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 no Puta, mero Pues aquí yo tengo a Teres ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su día, amigo? Yo aquí con Malfurio, viento, 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 viento Y la familia, ¿qué tal? Ahí está el tributo, el tributo está abajo Si, si Y ahora sacamos boss Ahora sacamos boss Si, si, exactamente, exactamente Subamos el nivel Agárralo, 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 agárralo Uno solo, uno solo ¿Sacamos boss? Ahí voy, ahí voy Ok Empiezalo, empiezalo Ya estáis ¿Puedo matar? ¿Qué pasó? Estoy quedando muy poca vida Pero... Si, brother, no lo tanques No lo tanques hasta hacia atrás Y te está pegando ¿Pero eres Reynor? Si, amigo Está en cooldown todo Si, pero no, no Ahí vienen, ahí vienen No importa, no importa Oigan, voy a ir por mana Porque ya No, no, no ve lean No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, relax, relax ¿Vamos por su boss? ¿Cómo está el otro? No, ya lo mataron No No En todo caso sería Trampa, trampa Sería trampa No, ya no No, ahí lo único ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Sí, exacto Vamos a esperarlos Vamos a esperar Si lo hacen, nos acercamos Espérate Espérate, espérate No me hace me ver Bueno, voy a agarrar esta Estaban así, para abajo Sí Oye, no Ya volví lo de con el pro Sí No te preocupes, Serk Ah, déjame, le doy click a Lily Ah, fuck Ya agarraron mercenarios de ellos Sí, no, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Está vienen por aquí Sí Sí, ahí están, ahí están Sí, ahí están Cuidado Bueno, aquí vamos a hacer pepots Vamos a agarrarlos Sí 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 Acabo una El minimap El minimap Eso 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 Tercutus Cuidado, el de abajo se está separando, eh Sí Sí Ahí, al de, al de Bueno, eso No lo puedo creer Ahora sí Ahora sí Tributo y vos Tributo y vos Tributo y vos Muy bien Muy bien, amigos Qué buenos que son Sí, ahí los estamos esperando para la emboscada, Tico Porque sabíamos que tenían que ir a los de arriba Ya, ahora vos Ahora vos Los de arriba Sí Muchemos con vos Esto que ya está regresando Qué bien, curado, Tarkus Yo limpio en medio y me junto Limpio en medio y me junto Limpio en medio y me junto Ah, sí, es ruido Tarkus, mejoraste mucho tu juego Hola, amigos, ya volví Oh, shit Ja, 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 ja Y la Mara llamando a Claro, eh Desconectense Agua, sí, aguas Sigo limpiando, sigo limpiando Ya están vivos todos Los malos Sí Van a estar ahí con ustedes Ahí viene, ahí viene Sí Vámonos, aquí Vámonos, vámonos, vámonos Deja el post, deja el post Deja el post, deja el post Sí Sí Totalmente Cuéntense, cuéntense ¿Va mal otro voz o qué? ¿Va mal otro voz o qué? Ahí está el tributo 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 Vamos, vamos, vamos Póngase en arbustos Huelve así para hacer trampa Pero del mismo lado Sí Ya, ya, ya destruyeron No, 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 no Espérense aquí Swift y yo ataquemos primero Y atacan Eh, no, por ahí Swift Están entrando por el lado peligroso Ay, pero yo te rescate Aquí está Aquí está, ya separe a Jaina Muy bien, muy bien amigos Todo en orden, todo en orden Me gustan, me gustan Que arriba nos pueden... Ya hay nada controlada ¿Y arriba qué? Yo también, ¿no? Bien Aguas, ¿eh? Estoy regresando pero ya no tengo vida Cuidado, cuidado ¿Se lo agarraron? Tributo, tributo, ahí va Vamos a juntarnos, juntarnos, juntarnos Para que nos cuere Lili Ahí está Eso, amigos Vámonos con mid Todos mid, mid, mid Al fin que nos echamos a dos Y al healer, sobre todo Sí ¿Dónde diablos estoy? Ahí está, no voy a... Esperarle, estoy un atrás de la pared Curación, curación, Lili Tengo tres venenas ¿No? Te querían matar, sí Sí, güey Güey, sí, tanque, amigo O sea, sí molestenlos Pero diría... Andale, más... Más... Más el... Hola, Joyno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mientos, mientos ¡Vámonos! Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada Retirada, retirada ¿Decor? ¡Ah, sí! Vamos por el core Vamos por el core Vamos por el core Yo diría Sí lo matamos Ya estamos nivel 20 Buena, buena Full retarded ¿Están dando el core? Sí Estamos... Full retarded ¿Listo, listo? Muy bien Ya morí full retards Deberían de irse, amigos Sí Ah, buena, no, sí Buena, buena Son buenas Buenas, buenas 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 Ese es de doble tanque Es la ley Y Swift Si tú agarras el capullo Y neutralizas a uno de los dos healers Sí, claro Pero es que si agarro el capullo No puedo tanquear muy bien Pero sí Agarro a Lili Claro Lo intentamos Lo intentamos ¿A Lili o a Illidan? Ah, sí Sí No, a Lili Yo a Illidan Yo tengo que ir a Estuneo Estuneo Estunean Porque aparte a Lili le puedo interrumpir El ultimate con ese Entonces ahí es el Sí Ese está bueno, sí Son pareja Lili den Lili den Lili den Igual que hace rato Este... Chapelle vete en MIS Y... Muy bien Chapelle Ajá Vas a tener tu curso intensivo de MIS Mira la pose que agarra este para... En la montura Ese... Enseñar el paquetón Yeah, baby El sex paquetón A ver... Ah, sí es cierto ¿Cómo... ¿Cómo se mantiene? ¿Lo manejas con el pen? Pues sí, ahí tiene la interfaz Lo que no habéis... Jajaja Pero que en la moto de un meta barón Si... Es Pach Si aquí me... Para invocarla solo me bajo el Cipper y ya Jajaja Jajaja Jajajaja Come to papa Si, creo que me voy a esperar No Está en cooldown Mientras que... y le deje un pixel como mierda la cae fiat, hubiera movido dos pasos mas creo que me hacen la emboscada pero igual oigan creo que el siguiente va a ser contra contra robots porque Tarkus como que tiene problemas de desconexión eso fue el replay lo mataron? ah muy bien amigo yo tengo a lily ocupada como van? cuidándole a todos los malos? muy bien ya llego Raynor el amigo de los niños oh ya me voy amigos usted se puso feo me voy de backline eso me referia que donde? ya nos vamos? rompe el lente rompe el lente yo llego a Tarkus pero vienen juntos si se mande uno en uno no chapele no chapele no chapele no chapele esta solito siiii dale click lily no es que esta regresando Tarkus desde el otro mundo y por eso lily no ve que hacer cuando yo aparezca ya cuando yo aparezca con el con el John Cena esperenlo detras de las torres no no vamos a atacar vamos a atacar no ya no ya no no ya valio ok ok no atacamos ustedes posiciones posiciones estoy aqui tu sabes atacando a este y atacando a esta ya me voy a regresar vamos a lineas porque nos van a si esta es mi line amigos asi que lleguenle tiran de esta sola al medio yo voy a esta top eee ahora con lily esto va a estar mucho mejor pling pling no lily donde vas viaja veja vente lily eso si Tarkus es que me estaba tocando solito y yo me sentia mal jejejeje que todos tienen un compañero que todos tienen un compañero que buena tira en death Toma ya no ya me. ya me voy ¿Ya lo empezamos o no? Esperen, esperen, no ataquen, esperen a que yo... No, 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 regresa, regresa No importa, no importa, regresen, regresen al lab Regresen, regresen, ahorita llegamos Tenemos healers Ya, ya, a ver si estamos todos Bueno, me voy para acá Buena, 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 ah no, mal Cuidate Tarkus, cuidate Ahora es el esencial Exactamente, ustedes lo hicieron muy bien, se quedaron atrás Corren, corre Esperen a que revivamos Si quieren, nada más carril Ya revivimos Yo ya reviví Si llegan, recién llegan dos Así que... Bueno muchachos, go, go, go Rápido No te preocupes, no te preocupes Ahorita los asustamos Puntémonos y luego atacamos Ya, ok, ya voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Vamos con todo ¿Cómo están amigos? Bien mal Bien mal Bien mal Ah, muy bien Incluso en grupo nos aventamos todos Es que ahora pasó justo lo contrario Bueno, yo me paso al otro lado Bueno, a ver ¡Pum! Es que ya lleva nivel 10 Ese nivel que nos sacaron al principio Sí Ya veo, los tienen ahí Ya casi, ya casi, nivel 10 Vamos Parece que ya casi me traigo una torre Van por mercenario ya Ah, muy bien, muy bien Parece que ya casi me traigo una torre Ya, nivel 10 Vamos Ya voy para allá Ah, fuck Reynor, ¿por qué no nos mataste a todos? Te pasas Reynor, ¿por qué no nos mataste a todos? ¿Ya estamos listos? Para la pelea Ah, creo que es Reynor el que nos está surtiendo, eh amigos Ya vi, ya vi el problema En la Matrix Hay que matar a Reynor primero Ese güey es el que nos está matando a todos ¿El de ellos o el nuestro? Creo que está... Muy santo Al nuestro hay que matarlo Lo está haciendo... ¡Mira lo que nos mató! Con su ausencia Pero si es el... Ese es el... Ya, ya matifique al villano Ok, muy fino En el... Ok, casi Voy por Reynor... No Tiran de aquí Ya tengo Lili No ¡Chin! Cuidado, cuidado No, ellos nos echaron Tres de un solo Aguas, de periodo Casi me muero, viste Y ahora es un Y ahora vámonos Te sentamos detrás Ah, escogí el otro ultimate también, brother Ah, ¿lo hiciste? Lo siento, sí, eso fue nuestro Nuestra caída Toda mi estrategia se basa en eso, sweet Sí, exactamente, es eso Oh fuck, vámonos No te preocupes, Stark Voy a acabar pronto No te preocupes Suena como que... Eso, vámonos Qué gran violado que están dando Ya, ya va a terminar Sí, va a terminar Solo cierren los ojos No, luchen hasta el final No printen duro Con valor, con valor, con valor No printen duro sus pistas, no se déjenos y nada más Se aprende mucho de las derrotas, muchachos Sí, sí, sí Cómo? El mar calmo nunca ha hecho por un marinero Ah, se me escaparon todos Vamos a ver por arriba Muy bien Tercos aquí Ya salgo a la vida Ya vamos a limpiar Nos queda una torre intacta No importa, no importa No importa ¿Quieren jugar a resistencia o quieren dejarlos ganar? Díganme la verdad Las Thermópilas Las Thermópilas, me gustan las Thermópilas Voy a limpiar rápidamente arriba Que no murieron todos ahí Por cierto Fue una la asustante ¿A cuál de arriba? Sí, vamos, vamos, vamos Lo hacemos rápido Eh, vamos Te veo algo rojito pintado este malo Si lo agarramos, no Se revió la puta Se me desconectó Ya ganamos ¿Cómo te fue? Yo no estaba conectado ¿Cómo no estaba? ¿Cómo no está? Vamos a empezar aquí Un AI match Ay madre ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Tico, ¿así nos ves en el grupo? Eh, pues ahorita está tratando de conectarme al juego todavía Ah, no, no, no Salto y vuelvo detrás porque ya terminamos Defeat, va, ya me dijo Jajaja Qué bien Pero vamos bien Pero vamos bien, ¿no? Sí, vamos Uno y uno, vamos Uno y uno Nuestro, nuestro... Bueno, voy a tratar de proteger Vamos, mejorémoslo, mejorémoslo Sí, también es en lo que aprendemos Es a jugar juntos, amigos Exacto Es como en este... Como en Comicikos Tenemos que morir como 15 mil veces para ganar uno Ay, 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 ay Pero ese que ganamos, lo grabamos, lo subimos a internet Y hacemos de caso que... Y hacemos de caso que... Y hacemos de caso que haya el único intento Oye, voy solo bot, voy a tratar de hacer bot Todo en orden... Por acá... Wuuu Ah, ¿verdad? No, que no te quitabas, Nasi, bro No, que no... No, que... Fue arros ártico Voy a... Voy a agarrar el farro, es Voy a agarrar el farro ¿Ya lo agarraste? Bien, entonces... Vamos a mí... Voy a agarrar, entonces Ahí van así, wey, amigos Ya estoy llegando yo también Eso me acuerdo del video de... De Carbot Todo el equipo ando la... Déjeme que estás sin paz De nada Bueno... Eso Si vemos que empiezan a hacer el de arriba subimos Antes... Mejor nos quedamos aquí Ahí va... Ahí va Juana ¡Ehhh! Aunque no! Tienes con cara Y al menos, aguas Aguas... aguas... Aguas! Aguas... Todo está haciendo ganas Lo reconozco Rah could be Ah, no fue suficiente, la granada. Hicieron bien, hicieron bien, amigos. Buuuut job. Tengo dos en mid. Si, si, ya vamos. Ya va a ser lo de abajo. Si quieres, déjalos. Voy por mana o lo que quieras. A ver, déjame, te lo quito. Buana, buena, buena. Y de aquí nos vamos directo. Espero que no estaremos. Ayuda, ayuda, ayuda. Si, si, ya vamos. Esperemos, esperemos. No peleen, no peleen. Esperemos a que lleguen, esperemos a que lleguen. Si, no peleen, no peleen. Si, te la va a la sola. Eso, amigos. Aquí es donde los matamos. Uh, casi. Estuvo bien. Me da gasos y yo voy a hacer la meta. Aquí estamos peleando, si quieres. No te preocupes. No, ya nos tenemos que ir, Chapelle. Tú no te vas a poder ir, lo siento. No, 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 no. Buena, buena manita. ¿Nos atraigimos a alguien? No. Estuvo bien. Voy por una fuente y regreso. Ah, eran de ellos. ¿Quieren que agarre a alguien? Podría agarrar a Lilia. Es su ultimate. Y hablando así de temas más filosóficos. ¿Quién es más guapa? ¿La bala o las silvanas? No hay temas balas. Y entre bala y la resarca? ¿Cómo se llama la asesina? Es que creo que nuestros amigos. Se quedan en su casa. Se quedan en su casa. Se quedan en la nova. ¿Entre a quién? Cuidado, 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 cuidado. ¿Ya nos vamos? La nova y la bala. La bala. Ya volví. Uy, nova. Totalmente, wey. Ay, me gusta más la nova. Mira, si aseguramos los de abajo, podemos hacer boss. Hay dos aquí abajo, está Lunara. Sí. Vamos, vamos. Fuera abajo, ayudar abajo. Ganamos a sus amigas y luego vamos a tratar de agandallarlos. Let's go. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. No, no. No, no. Ya sonía la... Ahí abajo debe de haber uno. Ah, perdón amigos. Perdón por el gritario. ¿Quieren hacer boss? Vamos por el boss. Eh, démonos. Solo terminamos aquí estos. Vamos, 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 vamos. Ven acá abajo. Ahí está, ahí está. Oh, fuck. Aquí tengo una ayudana atrapada, eh. Obviamente es un área blanco, pero... Oh, fuck. Bueno. Sorry, sorry, sorry. Sí, no, no, no hay problema. Estaba... Retroces. Estaba sonando demasiado intenso. Oh, casi se traen al Bambi. Los finales. Buenas, buenas. Son buenos amigos. Bajo hay dos. Talili. Ganó 3. Sí, vamos. Por eso sí luego nos quedamos con su... Con su... Es la din el tanque, así va. Oh, qué sorpresa muchachos Ah, qué me quedé sorpresa, motherfucker Aquí está uno, aquí está uno, no lo dejan ir, no lo dejan ir Aquí está, aquí está Muy bien, muy bien Un max de arriba Dale, deberíamos ir por cores, güey Sí, vamos por cores Go, go, go Tanque a los nubes, tanque a los nubes No importa, no importa, aquí ya estoy No importa, no importa Tengo un gran patria todo bien, todo bien muy bien no cae el gg es que les he dicho que no defendiera arriba